Esto es una rana de cristal que es de la familia de los centrolénidos, es en Costa Rica. Es la especie más grande de Costa Rica, llegando a los dos centímetros y medio. Lo que quería mostrar en esta fotografía, que parece así muy grande, es la fragilidad de estos animales. Que ahora, como pongo en el texto, están sufriendo una crisis global por hongos patógenos y están desapareciendo un montón de especies. Lo que podemos ver sería una calavera portuguesa, que son como distintos organismos juntos, como una colonia de organismos. Tiene apariencia de medusa, por eso se llama falsa medusa, pero como ya he dicho, son organismos viviendo simbióticamente. Yo estoy haciendo una tesis doctoral, trabajo con unas lagartijas endémicas de Menorca y esta lagartija, la fotografía, es simplemente uno de los individuos que yo estudio, el número 48. Entonces, quería mostrar las escamas tan pequeñas, tan bonitas que tiene el dorso, que parecen un mosaico, de ahí el título, mosaico viviente. Y bueno, pues, esto es lo que aparece en la fotografía. Para nosotros es importante no solo valorar la calidad de las fotografías, sino por ese texto que está en la descripción de las mismas. De esa forma, acercamos la ciencia a las personas que vengan a ver la exposición, pero también fomentamos un punto importante que es de la investigación, que es la comunicación y la divulgación. Es ciencia en general. Es verdad que tenemos mucha fotografía del área quizá un poquito más de ambientales, pero como puedes ver, también tenemos más de la rama de bioquímica, es de la ciencia en general. Todos aquellos participantes que quieran, nos mandan las fotografías relacionadas con ciencia. ¡Gracias!